Se fueron los participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Con problemas, parten Load Expectation y también el número 4, Clooney, que comienza a recuperar posiciones. Viene a buscar la punta, McKnight Tasses. Viene allí cabeza a cabeza con el ejemplar Jam Session. Hacia el tercero se coloca el número 8, Mofftown. Más afuera lo está haciendo Redford. Luego viene avanzando por la parte interior de la pista, Carver. Detrás de Carver trata de movilizarse, Ransom Ware. Luego viene avanzando el ejemplar Seaboard. Y en las últimas posiciones están Seabull, Clooney. Último lo hace Load Expectation. 22 exactos en los primeros 400 metros. Cuando McKnight Tasses por dentro trata de tomar la punta. Sigue acechando por fuera Jam Session cuando ingresan a la recta final de Santa Anita Park. En 44-4 para la media milla, McKnight Tasses en punta por fuera. Viene a desplazarlo y a tomar la delantera al ejemplar Redford. Y también trata de hacer lo propio por la parte exterior, Ransom Ware. Ransom Ware y por fuera viene volando Seabull. Seabull los aparta y gana la carrera Seabull. El segundo es para Ransom Ware. En el tercero Reds for cuarto, McKnight Tasses.